Claro, pues comentarte que la elección de los integrantes al Consejo Constitutivo se realizó de una manera transparente, fueron muchas horas de trabajo y bueno, desafortunadamente yo no conocía este tema que al parecer es una periodista del Central. La verdad, desconocía este tema, leí su tuit, creo que es importante poder revisarlo y bueno, también poder valorarlo. Y ya están los cinco aspirantes, él sí tuvo la mejor calificación, comentarles que fue una elección donde cada uno estábamos en sus casas, nosotros en ese momento calificábamos, enviábamos la votación y se concentró todo. Entonces fue esa forma, es algo muy transparente y bueno, se tendrá que valorar en próximos días porque se debe de elegir ya de una forma pronta a los cinco integrantes de este Consejo Constitutivo. Pero es el antecedente en la posibilidad.